i hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos personajes ficticios y hacemos una biografía una cronología de cómo hubiera sido su vida si hubiera existido como hacemos dos vídeos por semana en el segundo vídeo semanal hacemos la biografía de alguna algún personaje real influyente en campos de la cultura de la política del cine de bueno alguien que ha sido relevante bien hoy vamos a hacer la biografía real de rodolfo valentino bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien rodolfo alfonso raffaello pierre filiberto google midi valentina de antoñela un nombre bastante largo conocido profesionalmente como rodolfo valentino fue un actor italiano afincado en los eeuu nació el 6 de mayo de mil novecientos 1895 y fallecía el 23 de agosto de 1926 pero otan hizo muchísimas películas mudas como los cuatro gines del apocalipsis y el jeque sangre y arena el águila y el hijo del jeque valentino fue un sex symbol de la década de 1920 conocido en hollywood como el latín lover un título inventado para él por los magnates de hollywood también se le llamaba el gran amante o simplemente valentino su temprana muerte a la edad de 31 años causó histeria masiva entre sus fans consolidando aún más su lugar en la historia cinematográfica temprana como un icono del cine cultural valentino nació en castellaneta apulia en italia y se llamó como hemos dicho antes ese nombre tan largo su padre giovanni de google midi valentina de antoñela era italiano él era capital de capitán perdón de la caballería en el ejército italiano y más adelante se ganó la vida como veterinario murió de malaria cuando rodolfo sólo tenía 11 años de edad su madre marie berth barbín era francesa nacida en la población de señal en una de las condados de francia valentino tenía un hermano mayor alberto una hermana menor maría y una hermana también mayor beatriz que había muerto en la infancia cuando era niño rodolfo se entregaba a su aspecto excepcional y a su personalidad lúdica su madre lo mimaba mientras que su padre lo desaprobaba le fue el mal en la escuela y finalmente se matriculó en la escuela agrícola en genoa donde obtuvo un certificado después de vivir en parís en 1912 pronto regresó a italia incapaz de conseguir empleo de ahí partió hacia los eeuu en 1913 fue digamos que entró en la isla de island en el east island a los 18 años el 23 de diciembre de 1913 aunque encontró una fama y un éxito sin precedente en eeuu valentino nunca presentó los documentos necesarios para nacionalizarse por lo que conservó su ciudadanía italiana a la llegada a nueva york se mantuvo con trabajos muy extraños y que le mantenían justo para poder poder vivir como trabajó en restaurantes como jardinero e incluso como picador de tickets en los autobuses incluso llegó a vivir en las calles pero volvía de vez en cuando a lugares donde había trabajado y el personal le daba algo de comida alrededor de 1914 el restaurador joe pan y propietario de castles by the sea de colonia de woodman stening fue el primero en contratar a rodolfo para bailar el tango con joan shawyer por 50 dólares por semana eventualmente encontró trabajo como bailarín también en el machine restaurant cabaret entre los otros bailarines en machine se estaban varios miembros desplazados de la nobleza europea para quienes existía una demanda premio valentino finalmente se hizo amigo de la heredera chilena blanca de saules quien estaba desafortunadamente casada con el empresario john de saules con quien tuvo un hijo se desconoce si blanca y valentino realmente tuvieron una relación romántica pero cuando la pareja de saules se divorció valentino tomó la posición para apoyar las afirmaciones de blanca de saules de infidelidad por parte de su esposo después del divorcio john de saules supuestamente usó sus conexiones políticas para arrestar a valentino le digamos que le acusaban por algunos cargos de vicio no especificados la evidencia era endeble en el menor de los casos y después de unos días en la cárcel la fianza de valentino se redujo de 10 mil dólares a 1500 tras el publicitado juicio y el posterior escándalo valentino no pudo encontrar empleo y poco después del juicio blanca de saules disparó mortalmente a su ex marido durante una disputa de custodia sobre su hijo temeroso de ser llamado como testigo en otro juicio sensacionalista valentino dejó la ciudad y se unió a un musical itinerante que lo llevó a la costa oeste en 1917 valentino sino una compañía de opereta que viajó a yuta donde finalmente se disolvió luego se unió a una producción de al jolson llamada robinson crusoe junior que viajaba a los ángeles para el otoño estaba en san francisco con un pequeño papel en una producción para atrás teatral llamada nobody home mientras estaba en la ciudad valentino conexión al actor norman kerry quien lo convenció de intentar una carrera en el cine ya que le parecía que podía hacer buen papel en el cine mudo valentino y kerry regresaron a los ángeles y se convirtieron en compañeros de cuarto en el alessandria hotel continuó bailando y enseñando danza además de tener un séquito de seguidores que incluían a una clientela femenina y a las cuales les podía pedir prestado sus autos de lujo en un momento después de que los eeuu entrar en la primera guerra mundial tanto kerry como valentino trataron de entrar en la fuerza aérea canadiense para volar y luchar en francia con su éxito en el baile valentino encontró una habitación propia en sunset boulevard y comenzó a buscar activamente papeles en la pantalla su primer papel fue como extra en la película limón y pasando a pequeños papeles en varias películas a continuación a pesar de sus mejores esfuerzos lo más que conseguía era hacer de villano o gánster en este momento la estrella masculina principal era wallace reed con tezclar a ojos claros y una mirada de digamos de ganador americano y ahí valentino era lo contrario consiguió en algún caso hacer un sustituciones de sus hija y acuagua como el protagonista exótico más popular de holly en 1919 se habría labrado una carrera en algunas partes del cine y fue debido a el papel que tuvo en el drama ice of youth protagonizado por clara kimball young que llamó la atención a la guionista y un macis quien pensó que sería perfecto para su próxima película ya aún diría más tarde fueron ella y louis jay selditt quienes lo descubrieron y que se decepcionaron cuando valentino aceptó una oferta lucrativa en la metro también actuó como protagonista en the delicious little devil de 1919 con la estrella may murray en 1919 valentino se casa impulsivamente con la actriz jina que pero su matrimonio nunca llegó a consumarse disgustado por tener siempre papeles pequeños valentino pensó brevemente la idea de regresar a nueva york y sí que regresó pero brevemente para una visita en 1917 quedándose con amigos en greenwich village y estableciéndose finalmente en beige ice queens allí conoció a polibano quien haya día de año ayudaría perdón mucho a su carrera mientras viajaba por la palestrins florida para filmar momentos romados valentino leyó la novela los cuatro jinetes del apocalipsis de vicente blasco ibáñez buscando un periodo comercial descubrió que metro había comprado los derechos cinematográficos de la historia en nueva york buscó la oficina de la metro y encontró hay un macis que curiosamente había estado tratado había tratado de encontrarle ella lo eligió para el papel de julio desnoyers para el director macis había elegido a res in gran con bien valentino no se llevaba bien lo que llevó a macis a desempeñar el papel del pacificador entre los dos los cuatro jinetes del apocalipsis fue lanzada en 1921 y se convirtió en un éxito comercial y de crítica fue una de las primeras películas en ganar un millón de dólares en taquilla y la sexta película muda más taquillera de la historia metro pictures no parecía dispuesto a reconocer que había nacido una estrella y fue fue muy probablemente porque la falta de fe que re sin gran tenía en él el estudio se negó a darle un aumento más allá de los 350 dólares a la semana que había hecho para los cuatro jinetes del apocalipsis para su siguiente película lo obligaron a participar en la en una actuación en una película se llama uncharted 6 en esta película valentino conocido a su segunda esposa natasia ramboa ese mismo año la esposa legal de valentino jim hacker demandó con éxito el divorcio ramboa macis iván y valentino comenzaron a trabajar en la película de alamas y nova camille valentino fue elegido para el papel de armand el interés amoroso de nazimo va y la película en su mayoría bajo el control de rambo byman nazimo va fue considerada demasiado vanguardista por la crítica y el pub la última película de valentino para la metro fue también escrita por macis se llamó the conquering power y recibió lo que es de la crítica y le fue muy bien en taquilla después del lanzamiento de la película valentino hizo un viaje nueva york donde se reunió con varios productores franceses quiso pedir una paga mejor y más respeto y en ese momento valentino volvió y dejó puntualmente a la metro después de dejar la metro valentino se asoció con famous player las que precursor del actual paramount pitchers un estudio conocido por películas que estaban más enfocadas comercialmente macis pronto se unió a él enfureciendo tanto a ivano como a ramboa jesse en las que tenía la intención de capitalizar el poder estelar de valentino y lo eligió para un papel que solidificó su reputación como el amante latino en la película se llamó el jeque de 1921 y valentino interpretaba el papel protagonista del jeque anmed ben hassan la película tuvo un gran éxito y definió su carrera y además se le marcó su imagen y su legado valentino trata de trató de distanciar el personaje de un retrato estereotipado de un hombre árabe cuando se le preguntó si lady diana su interés amoroso en la película habría caído en un en sus garras en la vida real valentino respondió las personas no son salvajes porque tienen la piel oscura la civilización árabe es una de las más antiguas del mundo lo sabes son dignos y estudios y estudios entusiastas perdón famous player produjo cuatro largos metalajes más durante los siguientes 15 meses está moranos de lady letty que era una película muy parecida a las que hacía douglas fairbanks y después en 1921 valentino actuó junto a gloria sean swanson en billón de rocks la película contenía de cuadrados lujosos y trajes extravagantes aunque se dijo que la película era un poco real y agitada fue una decepción crítica y años después de su lanzamiento se creía perdida menos un solo minuto pero en el 2002 la película fue descubierta por el museo de cine de los países bajos y restaurada y lanzada en dvd en 2006 en 1922 valentino comenzó a trabajar en otra película escrita por mathis blood and sand sangre y arena interpretó al torero juan gallardo y la coprotagonizó con lila lee y nieta naldi inicialmente creyendo que la película se rodaría en españa valentino se molestó al enterarse que el estudio el estudio planeaba rodar en un set trasero de hollywood se sintió aún más irritado por los cambios en la producción incluido un director que él no aprobó después de terminar la película valentino se casa con rambo va lo que le llevó a un juicio por vigamia ya que se había divorciado de su primera esposa y nan que pero no había pasado un año completo como exigía la ley de california el juicio fue muy sensacionalista y la pareja se vio obligada a que su matrimonio fuera anulado y separados durante un año a pesar del juicio la película fue un éxito llamado con los críticos llamándola una obra maestra a la par de brooke blossom soft horsemen se convirtió en una de las cuatro películas más taquilleras de 1922 rompiendo récords de asistencia y recaudando 37 mil 400 dólares sólo en el teatro riboli valentino la consideró una de sus mejores películas durante su descanso forzado digamos en su matrimonio la pareja comenzó a trabajar por separado más y se escribió de ya un raya sólo quedan algunos fragmentos de esta película y la película no llegó a las expectativas y tuvo un rendimiento inferior en taquilla después valentino regresó a nueva mayor durante el lanzamiento de ya un raya y como eran seguido eran seguido por los reporteros constantemente pues digamos que de una mala etapa de su vida que no podía prácticamente salir valentino comenzó a contemplar no volver a famous player aunque jesse las que ya tenía su siguiente película de spanish cavalier después de hablar con rambo va y su abogado valentino declaró una huelga de un solo hombre contra famous player valentino se fue a la huelga por razones financieras en el momento de su demanda contra el estudio valentino ganaba 1250 dólares por semana con un aumento a 3000 después de años esto fue 7 mil dólares menos por semana que mary pit for ganaba en 1916 también estaba molesto por la promesa rota de filmar blue can sand en españa y el fracasó en filmar la próxima película propuesta en españa o al menos en nueva york valentino había esperado durante el rodaje en europa que pudiera ver a su familia a la que no había visto en 10 años en septiembre de 1922 se negó a aceptar cheques de pago de famous player hasta que se resolvía la disputa valentino no retrocedió y los directivos de famous players se dieron cuenta de cuánto podían perder entonces el estudio trató de llegar a un acuerdo aumentando su salario de 1250 dólares a 7.000 por semana valentino digamos que rechazó airadamente la oferta llegó a afirmar que el control artístico era más un problema que el dinero escribió una carta abierta a la revista photo play titulada carta abierta al público americano donde él discutió su caso aunque el americano medio tenía apuros económicos porque la mayoría no ganaban más de 2000 al año los actores famosos él creía que tenían que ganar más algunos otros compañeros se quejaban de que era más un problema de su divorcio los juicios por bigama y bigamia y las deudas que tenía a partir de aquí otros estudios comenzaron a cortejar los joseph send estaba interesado en hacer algunas películas como romeo y julieta con la actriz norma tal man y un maz y se habían mudado a la metro a gold in me no perdona gold win pitchers donde estaba a cargo del proyecto venur e interesada en elegir a valentino en la película sin embargo famous players ejerció su opción de extender su contrato impidiéndole aceptar cualquier empleo que no sea en el estudio en este punto valentino tenía una deuda de unos 80 mil dólares presentó una apelación una parte de la cual fue coincidida aunque todavía no se le permitía trabajar como actor podía aceptar otros tipos de empleo a finales de 1922 valentino conoce a jorge ullman quien pronto se convirtió en su manager ullman había trabajado previamente con mineralaba beauty clay company y los convenció de que con valentino sería perfecto como portavoz con sus legiones de fans femeninas la gira fue un éxito con valentino y rambo va actuando en 88 ciudades de los eeuu y canadá valentino después regresó a los eeuu en respuesta a una oferta de reels calton pitchers trabajando a través de famous players que incluía 7.500 a la semana control creativo y filmación en nueva york rambo va negoció un acuerdo para los dos con famous players y cuál para hacer cuatro películas para rich calton aceptó rechazando una oferta para filmar una producción italiana de cubos y sin italia la primera película bajo el nuevo contrato fue moshe becard en la que valentino interpretó el papel principal el duque de char tres la película no tuvo mucho éxito y el público estadounidense la encontró afeminada en 1924 protagonizó el diablo santo una de sus películas perdidas y pero aparentemente era una historia débil aunque se abrió paso en el mercado y tuvo unas fuertes taquillas aunque pronto bajo una existencia y terminó como otra decepción con su contrato cumplido valentino fue liberado de the famous players pero todavía estaba obligado a rich calton para cuatro películas la siguiente película fue un proyecto llamado de judez falcon y la producción estuvo palagada de problemas desde el principio comenzado con el guión escrito por june mathis valentino estaba insatisfecho con la versión de mathis y pidieron que se reescribiera mathis lo tomó con un gran insulto y no habló con valentino durante casi dos años durante el rodaje de messiah becard tanto charles chaplin como douglas fervant se acercaron a valentino en privado debido a su contrato con rich calton y le ofrecieron unirse a la united artes el contrato de valentino con united artes prota o proporcionó 10 mil dólares a la semana para sólo tres películas al año más un porcentaje en las películas el contrato excluye a ramboa de la producción de sus películas y del set de filmación la aceptación de valentino de los términos causó una gran grita en su matrimonio con rambo a josh urman que había negociado el contrato con united artes ofreció a ramboa 30 mil dólares para financiar una película propia se convirtió en su única película titulada what price beauty y protagonizada por mirna el hoy valentino eligió su primer proyecto de united artes el llamado the eagle con su matrimonio bajo presión valentino comenzó a disparar y todo lo que se a todo lo que se movía en declaraciones en prensa y ramboa anunció que necesitaba unas vacaciones maritales durante el rodaje de the eagle los rumores de un romance con la coprotagonista bilba banking fueron sacados a la luz y esto le afectó también a valentino la película se abrió con críticas positivas pero una taguía moderada para el estreno de la película valentino viajó a londres permaneciendo allí en francia y gastando dinero mientras se llegaba a cabo su divorcio pasó un tiempo hasta que hiciera otra película el hijo del jeque a pesar de que no le satisfacía esa película la película comenzó a rodarse en febrero de 1926 con valentino dando su elección de director y emparejando lo de nuevo con vilma bank y la película utilizó los trajes auténticos que compró en el extranjero y le permitió desempeñar un doble papel valentino estaba enfermo durante la producción pero necesitaba el dinero para pagar sus muchas deudas la película se estrenó el 9 de julio de 1926 a bombol platillo y durante el estreno valentino se reconcilió con mathis y ya que los dos no habían hablado casi el 15 de agosto de 1926 valentino se derrumbó en el hotel ambasador en park avenue en manhattan hospitalizado en el hospital de nueva york y después de un examen lo diagnosticaron con apéndice y úlceras gástricas la cirugía fue realizada inmediatamente pero después de la cirugía valentino desarrollo peritonitis el 18 de agosto sus médicos se mostraron optimistas sobre su pronóstico se dijo a los medios de comunicación que a menos que la condición de valentino se deteriorara no se darían actualizaciones sin embargo su condición empeoró el 21 de agosto tuvo una recaída severa que le afectó su pulmón izquierdo debido a su condición debilitada los médicos se dio en cuenta que valentino iba a morir pero como era común en ese momento optaron por retenerse información valentino había creído que se recuperaría durante las primeras horas del lunes 23 de agosto valentino estuvo brevemente consciente y conversó con sus médicos sobre su futuro pero pronto cayó en coma murió unas horas más tarde a la edad de 31 años se estima que 100.000 personas se alinean las que es de manhattan para respetar sus perdón para presentar sus respetos en su funeral la misa funeral se llevó a cabo el lunes 30 de agosto en la iglesia romana de san malaquías y después se llevaron sus restos en tren de nueva york a california y se realizó un segundo funeral en la iglesia católica del buen pastor en beverly hills curiosamente en su gran amiga y un macis murió al año siguiente y fue enterrada la crista contigua que había comprado para sí misma valentino nunca fue trasladado a una nueva ubicación y permaneció en la crista junto a macis a las dos personas todavía están enterradas una al lado de la otra en el hollywood forever se meter y valentino dejó su patrimonio su hermano hermana y ti las la ella la propia tía de rambó de teresa verner quien dijo quien dejó la parte originalmente leída rambó su mansión en beverly hills fue más tarde propiedad de la heredera doris duke y el edificio principal de la de la finca curiosamente fue pasando de propietario en propietario hasta 2006 que volvió a estar en el mercado después de la muerte de valentino muchas de sus películas fueron reeditadas para ayudar a pagar sus gastos de patrimonio muchos fueron reeditados hasta bien entrada década de 1930 mucho después de la desaparición del cine mudo al fallecer tan repentinamente y tan pronto nunca sabremos si hubiera podido dar un salto al mundo del cine sonoro o lo hubiera pasado como a otros muchos actores actrices que no pudieron dar ese salto porque no se adaptaron o su voz no era lo suficientemente buena muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso como saben el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática pcs móviles tablets programas de ofimática de diseño y con sus sucesivas secciones tenemos luego el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas muchas gracias y hasta el próximo vídeo